Es una comedia, es una comedia con un toque dramático, sin salirse completamente del tono, pero es una comedia, es una película hecha para que la gente ría, para que se divierta y también para que reflexione un poquito sobre el paso del tiempo, sobre la amistad, sobre lo importante que es, pues suena cursi, pero luchar por tus sueños. Es una película muy divertida, hecha para que la gente entre a la sala de cine, se olvide de sus problemas, se ría y recuerde que hay segundas oportunidades, que es un tema que es muy importante en la película, porque siento que todos a lo largo de la vida pierden el camino que tenían originalmente y no está mal, se van a otras cosas, pero esta película nos recuerda que no porque no lo hayamos seguido a los 15 o a los 20 lo tenemos que dejar de seguir. Pues mira, es una historia que a mí me apasionó porque yo hace muchos años fui reportero de un periódico y me tocó vivir, era muy joven y me tocó vivir la última etapa de lo que fue conocido como el rock en tu idioma o el rock en español, que fue un movimiento muy importante a nivel iberoamericano, que dio a luz a bandas bien importantes desde Soda Estéreo hasta en México, por ejemplo Caifanes, y también fue la época en la que en México regresaron los grandes conciertos al país, después de casi dos décadas de haber estado prohibidos, después de Abándaro, que Abándaro fue como un concierto masivo que hubo en un lugar muy cercano a la Ciudad de México, que debido al relajo que se armó fue nuestro Woodstock, entonces debido a eso el gobierno prohibió durante prácticamente dos décadas los conciertos de rock en México. Y a mí cuando yo leí este guión, pues me trajo a la memoria todos esos recuerdos y era para mí la oportunidad de contar la historia de uno de esos grupos que yo pude haber conocido, que yo pude haber entrevistado, bandas que eran muy buenas, que grababan un disco y después desaparecían y no volvías a saber nada de ellas, entonces para mí era como contar la historia de una de esas bandas y ver qué pasaba con ellos 30 años después, dónde estaban, entonces, y que era de alguna manera contar también un poquito mi historia de dónde estoy yo también, este casi, no 30 años, pero 20 y tantos años después de aquel tiempo. Es una película completamente de ficción, con muchos guiños de ojo a la música de ese entonces, o sea de los ochentas, de finales de los ochentas, pero realmente no hay una parte documental. La película en realidad homenajea a la vez que se burla de ese movimiento de rock y en general se burla un poco de la historia del rock en general, del rock mundial, y hay muchas referencias en la película a bandas inmortales como Led Zeppelin, por ejemplo. Entonces, la película es realmente como un juego, homenaje a la historia del rock, visto todo desde, obviamente, una óptica muy, muy mexicana e incluso muy, yo diría, muy chilanga, muy de la Ciudad de México y creo que eso es lo que nos hace que tenga un punto de vista bastante especial y único. Fue increíble. Si acaso algo hizo fue hacer que me enamorara muchísimo más de mi trabajo. Los días en el set eran lo más divertido y yo aprendía de todo mundo como del señor Alcazar, porque además de ser un señor actor, es excelente persona. Entonces, desde aprender de todas las habilidades que él tiene y que demuestra dentro del set, como de su humildad, también, digo, de todo mundo, de repente la gente de cámara me ayudaba, entonces ellos me decían, tal vez, si haces esto en lugar de hacer esto, va a salir mucho mejor. Y son herramientas que, digo, yo me llevé de ahí a todos mis proyectos siguientes. Y, en general, fue una joyita de película. Nos la pasamos excelente todos los días. Se hizo una familia muy padre y yo salí del set casi llorando porque no me quería despedir de todos. Pero, en general, digo, la experiencia fue muy linda y para mí fue un gran honor, sobre todo, que haya sido seleccionada dentro de este cast y haber tenido la oportunidad de participar en una película. Sí, que siento que tiene mucha alma y mucha luz propia. La comedia, y no lo digo yo, lo dicen los grandes cineastas, entre ellos Billy Wilder, que decía que la comedia es un asunto muy serio, en realidad. Y yo creo que la mejor comedia es esa comedia en la que los personajes están viviendo un drama y tú, como espectador, te resulta chistoso y te ríes con lo que los personajes están viviendo. Pero, en realidad, ellos están viviendo un drama y eso es lo que pasa en esta película. No es realmente una película de pastelazo ni de chistes. Es una película que resulta muy chistosa y es muy divertida por las situaciones que están sucediendo, por los líos en los que se meten los personajes, pero ellos en realidad están viviendo un verdadero dramón que nos resulta muy divertido. En cuanto al tono, que sí es muy específico de México, me acuerdo un profesor que tuve en la escuela, cineasta también, obviamente, José Luis García Gras, me dijo alguna vez que lo importante del cine era que tuviera siempre un punto de vista. Entonces, que, por ejemplo, una película francesa podía ser un thriller que evocara a todos los grandes thrillers de Hollywood, pero jamás iba a ser como un thriller de Hollywood porque era una película francesa y se iba a colar algo francés en esa trama. Y yo creo que aquí pasa un poco lo mismo porque la película la hemos presentado, por ejemplo, en Estados Unidos y jala súper bien con el público anglosajón, o sea, le entienden perfectamente y se identifican incluso con los personajes pese a que no tienen nada que ver con su realidad. Entonces, en ese sentido, se vuelve una película muy universal. Creo que la trama en realidad es universal, los personajes son muy universales, lo que viven sus deseos, sus aspiraciones, todo es muy universal. Siento que la película es una muy buena fotografía de la pasión universal que tenemos hacia el rock, hacia la música en general. Siento que es algo que es parte de la vida de todos, se dediquen a lo que sea, entonces es un homenaje a la música, es un homenaje a todos los sacrificios que hacen los músicos diarios y en general todas las personas que estamos persiguiendo un sueño del lado artístico de la página. Y eso es, de repente puede ser mal visto o criticado o muy difícil y así es, pero siento que la pasión y el amor que se le tiene al arte, literalmente como lo es el cine, la música, etcétera, etcétera, vale la pena todos los sacrificios y en este caso nos toca reírnos un poquito de los sacrificios de los demás. Entonces, es una muy buena película para recordarnos que hay que hacer lo que queramos hacer y que nada más importa. Y yo, por ejemplo, yo no sabía de qué se trataba la película hasta que cuando estábamos escribiendo el guión, vi una película de Christopher Nolan, muy famosa Inception, donde había una línea al inicio que le decía a un personaje, a Leonardo DiCaprio, que le decía, Come back so we can be young men together again, y que es regresa para que volvamos a ser jóvenes otra vez. Y yo dije, de eso se trata esta película, o sea, lo que hace el personaje de Eddie Reynolds es volver a juntar a sus viejos amigos y decirles, regresen y volvamos a ser jóvenes de nuevo. Y creo que para mí ese es como el punto medular de la película, es un llamado para todos, para que nos mantengamos jóvenes, mantengamos ese espíritu joven, sigamos rockeando y solamente así creo que nos podemos salvar un poquito tanto de la sociedad como de nosotros mismos. ¡Suscríbete al canal!